Diga rica y abundantemente gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Agradecidos nuevamente a nuestro Dios que nos concede esta hora maravillosa, especial, de comunión, de lo que dice la Biblia, coinonía. Ese momento donde nos unimos y podemos ser uno en el Espíritu, sin denominación que nos divida, que nos plantee situaciones, sino amando, adorando y dándole gloria a ese Cristo que murió por todos nosotros en una cruz y que al derramar su sangre preciosa nos limpió perdonándonos de todo pecado cometido. El sumo sacerdote del cielo que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ese gran sacrificio de Cristo tiene que estar, mire, claro siempre en su mente y en su corazón vivo. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio es la única manera. Escuche bien que esto lo dijo el mismo Jesús. Él aclaró y dijo que nadie llegaba al Padre si no era a través del Hijo. Por eso en el tabernáculo había unas cortinas, ¿se acuerda? Bien grandes, medían más de siete pies y solo había una puerta. No habían dos puertas. No había puerta por la parte de atrás, no había puerta por los lados, la puerta principal. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y algunos dicen, quieren ser salteadores, o sea que quieren brincar las cortinas, quieren caer por otro lugar, pero por otro lugar no se puede. Por eso cuando usted tenga ese momento de oración, de comunión íntima con Dios, de buscarlo con el alma y con el corazón, ore a través de Jesús. El camino, la verdad y la vida. El que murió, el cordero inmolado, como le dijo Juan, se acuerda en el estudio de anoche, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio vivo, la oveja llevada al matadero. Es que si seguimos hablando de Jesús no vamos a parar, porque Él es todo en nosotros, Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es el camino para llegar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, y dice más, Que lindo verlos en esta hora maravillosa de conexión divina donde tenemos un tiempo para compartir nuestros anhelos. Esta noche, en noche de preguntas y respuestas, este segmento a mí me encanta, los miércoles, porque me siento más libre, entiendo, y como ustedes hacen muchas preguntas, pues es bueno, es tremendo, porque los diferentes temas que nos traen a la luz, pues muchas veces, yo lo siento hermano, y me escriben los hermanos después, contestan preguntas que gente tenía, o en otros casos crean ese ejemplo que ellos dicen, fíjate, yo no había pensado en esa situación. Ve que tremendo es hermano, que podemos gozarnos cuando nosotros podemos meternos en esa maravillosa bendición de búsqueda de Dios, de entender que Él está ahí, entiende, y que Él tiene un plan, Él quiere hacer algo contigo y lo quiere hacer conmigo, pero tenemos que llenarnos de eso que decía también la palabra de Dios, inquirir, preguntar, pregunta, 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 no te quedes con dudas. Así que desde este momento en adelante, por favor, mi esposa que es colaboradora siempre conmigo en el reino de los cielos, va a estar copiando tu pregunta. Yo tengo un grupo que le hicieron la semana pasada, pero por favor, haga la suya hoy. La idea es que si no puedo contestársela hoy, va a ser la primera que van a contestársela la próxima semana, si Cristo no ha venido a la tierra a buscar a su pueblo maravilloso en las nubes, ¿verdad? Nosotros ascenderemos a donde Él está. Pero sí es importante que usted me escriba su duda, que usted me escriba lo que le esté perturbando, lo que le esté haciendo daño, lo que le haya traído quizás alguna confusión, porque no debe haber oscuridad ni duda cuando uno busca a Dios. Al contrario, uno siempre tiene que acercarse más a la luz, y la luz nos trae precisamente claridad, no turbarnos y menos todavía confundirnos. Así que desde ya comience a hacer su pregunta. O sea, hermano, toque cualquier tema, no importa. Hay gente, ay, pastor, ay, no, yo sí le voy a hablar. Si es un tema que es un poquito más delicado, le voy a contestar, pero siempre, ¿verdad?, salvando esa situación de que hay mucha gente que puede tener la madurez para escuchar, otros no tienen cierta madurez. Y para no ser roca de tropiezo, pues evito cualquier situación que pueda traerle dudas o confusión a la mente de una persona nueva, de un neófito, de alguien que no tenga entendimiento, sino que vamos con la sabiduría del Señor, poco a poco ganándonos su confianza. Así que desde ya, todos esos hermanos bellos que nos están viendo, haga su pregunta. Puede hacerla ya, mi esposa la va a copiar y la estaremos discutiendo. Por eso, quería pedirle, como siempre le pido todas las noches, que le dé compartir el share. Es bien importante el compartir. Nuevamente les he dicho que se han abierto caminos nuevos, grupos de personas que no sabíamos ni entendíamos, gente que me escribe, pastor, yo nunca he ido a una iglesia. Mire cómo me dicen, nunca he ido a una iglesia. No soy creyente, pero desde que me conecté con el programa, he podido entender muchas cosas que no comprendía y ya le he dado el corazón a Cristo. Qué mayor bendición que es, hermano. Qué mayor recompensa puedo tener yo como pastor. Y tú, porque le diste el compartir, el share, y a través de tu compartir, vidas han sido tocadas, vidas han sido bendecidas. Y eso yo lo veo a cada rato. Eso lo veo a cada momento. Y es maravilloso ver lo que Dios está haciendo. Uno, esta petición, a que también ustedes recuerden darle el like a nuestra fanpage. Nosotros tenemos una página especial para las personas que se unen con nosotros. Démele el like. Yo sé que todos, casi todos, están en mis páginas privadas. Pero queremos ir añadiendo ahí, porque en algún momento, ya es que no me cabe más de 5.000. Y yo tengo 5.000 en una, 5.000 en la otra. ¡Tan llenas! Entonces yo lo que voy a pedir, el fanpage aguanta todo. ¿Verdad, bebé? Ahí no hay problema. Ahí pueden haber 30, 40, 50, 60 mil personas. Ahí no hay problema. Busque el fanpage y dele el like. Porque así, tarde o temprano, pues puedo ir quitando las otras y añadiendo esas vidas nuevas a nuestra página fanpage. Simplemente denle el like y vamos a tener una gran bendición. Ya todos saben que el próximo sábado, a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos dando bautismo en las aguas. Mamá, ¿cuántos están ya más o menos tenemos? Sobre 25, más de 25. Hay más de 25 y hoy están entrando unos nuevos. Si usted, esto es una victoria, hermano. Yo bauticé 162 la otra vez. Esta vez vamos por 25. Si fuera uno, escúcheme, si fuera uno solito, sería una gran victoria. Porque estamos cumpliendo con el reino de los cielos. Pero ya hay más de 25 personas y en esta recta final se están añadiendo más. El sábado, hora de Puerto Rico, a las 2 de la tarde, creo que el cambio es el domingo, el domingo en la mañana. Así que la hora a las 2 de la tarde sigue siendo una hora menos en el área este, 2 horas menos en el área central, 3 horas menos en el área del oeste. Ustedes chequean allá sus horarios y los van armonizando para que nos cuadremos. Queremos decirles que ya hemos enviado el link. Mi amor, ¿tú puedes explicar eso un poquitito? Van a oír a mi esposa ahora que ya le explique esta parte de lo que tienen que tener ustedes con el Zoom. Ya a todos los que nos enviaron los nombres con los números de teléfono, ya se les envió el link para poder entrar a lo que sería el bautismo el sábado a través de Zoom. A todo el mundo se le envió. El que no lo haya recibido, por favor, escríbanos a esta misma página. Para esta misma noche enviárselo. Ok, ya usted sabe que ya se envió el link para el Zoom del sábado. Para que estemos conectados, usted puede estar donde quiera, en el mundo donde quiera. La otra vez teníamos gente de Latinoamérica, teníamos gente de los Estados Unidos, teníamos gente del Caribe, donde quiera. Pero sí necesita recibir el link, lo que nos conecta, lo que nos une. Eso ya hemos enviado a casi todos los que nos dieron. Si a alguien le falta, por favor, a esta página, no me escriba a otro lado, a esta página, escriba, no he recibido el mío todavía, Pastor, y nosotros se lo vamos a hacer llegar esta misma noche. Se lo hacemos llegar. No se preocupe, para que esté con nosotros a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, el próximo sábado. Bueno, yo voy a estar en Las Aguas. Mi esposa ha querido ella misma ponerse, porque cuando yo haga el bautismo en Las Aguas, ella misma haga como el ejemplo de las personas y lo que vamos a hacer. Y así compartimos todos juntos. Quería dedicar un minutito nada más. Ayer tuvimos un grupo de personas que no son cristianos, lógicamente, que ustedes saben que están apoderados por la mente, por Satanás y por muchas cosas. Empezaron a decir varias cosas sucias, realmente vulgares y sucias. Pero yo necesito a ustedes, bellos y hermosos hermanos, que me ayuden en esto. No se preocupen. Pues miren, yo tengo un sistema, número uno, que ya ellos fueron reportados, porque tengo un agente del FBI que se encarga de estas personas que entran hablando sucio, hablando peste y trayendo cosas así. Se encargan de darle seguimiento y tocar a sus puertas. Así que no se preocupe por ello. Le voy a pedir, porque rápido, ay, y de dónde baja, y cómo es posible, el señor reprenda. No, no le conteste porque eso es fuego para ellos. Aparte, inmediatamente que surge un comentario, mi esposa tiene un sistema de radar. Ella inmediatamente lo elimina, no va a seguir hablando la persona, porque lo eliminamos en el instante. Se le da de baja y ya no puede seguir diciendo más. Pero si usted sigue añadiendo y añadiendo, entonces se forma y la palabra iba corriendo. Y uno, mira que reprenda el diablo, mira que borren a él. Y yo estaba predicando, seamos listos. No le permitamos a Satanás robarnos nuestras bendiciones. Estamos pendientes, no se preocupe. Nosotros no pasamos las cosas por desapercibidos. Estamos bien pendientes a que el enemigo no entre. Así que le pido esto de favor. Si alguien hace un comentario feo o dañino, nosotros lo vamos a borrar, lo reportaremos. Tengo un agente del FBI que está preparado y que me ha pedido de favor, especialmente las personas que hablan cosas de sexo, que se va a tocar a su puerta porque están rompiendo normas y leyes que están establecidas en el Facebook. Así que basándose en eso, tranquilos, lloramos por ello. Que algún día tengan el don, el agradecimiento de poder encontrar a Jesús en su vida y recibir el perdón. Hacemos oración. Padre celestial y Dios bueno, vamos hoy a las preguntas y a las respuestas. Pide, oh Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y que todo el que esté escuchando en esta hora, Dios, tenga luz sobre las contestaciones y una bendición especial que le ayude en su vida espiritual de forma gloriosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Haga su pregunta desde ahora. Recuerde, quería hacer un cortito. Esto es que mi hermano José Rubianes, un hermoso hermano Jesucristo que he tenido, aunque no lo conozco, a través de las redes nos hemos conocido y me ha contado su testimonio. Me pidió oración por una vida, una joven llamada Mónica. Pónganla en sus oraciones hoy. Clamamos a Dios. Ella está quebrantada de salud. Que Dios haga un milagro. Su padre pidió la oración y el hermano José Rubianes me hizo la nota para que hoy la pusiéramos en su oración. Apunte su nombre, Mónica, y no se acueste esta noche. Al final vamos a hacer la oración por ella también. Bueno, vamos a la pregunta. Haga la suya, que mi esposa está ahí copiándola. Vamos a la primera de hoy a ver qué tenemos en este día maravilloso de Dios. Seguimos. La religión mita es auténtica. Bueno, lo primero que yo quiero entrar, y quiero ser bien claro, mi programación yo no uso para atacar a nadie. Eso nunca ha sido mi estilo, no será nunca mi estilo. Yo comparto con todos los hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas del séptimo día, defensores de la fe misionera mundial y todas las denominaciones cristianas. Pero ya que usted toca este punto, tenemos que hablar con claridad. En aquellas que no tienen un fundamento cristiano real, que tienen unas desviaciones y esas que se les llama sectas o se les llama congregaciones que tienen una confusión. Y en esto tenemos que estar bien claros. Nosotros, yo he estudiado un poquito la historia, un poquito no, la he estudiado bastante porque yo hubo estudios que di de diferentes ideologías que dicen ser cristianas, pero su base no lo es. La persona que se llamaba o que llamaron mita, se llamaba Juanita García Peraza. Juanita García Peraza fue la fundadora. Ella era pentecostal, pero comienza dentro del pentecostalismo, muchas profecías y muchas cosas. Llegó un momento que ella dijo que el Espíritu Santo estaba sobre ella. Eso es bíblico, pero lo expresó en el sentido de que estaba sobre ella para dirigirlo a todos los demás. Y comenzó a desviarse porque usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. La Biblia dice que en el libro de Juan, el Espíritu Santo nos conducirá a toda la verdad. En Juan capítulo 3 dice bien claro que recibiremos el Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió y se fue para los cielos, le dijo yo me voy, pero viene otro consolador que estará con ustedes todos los días. Pero cuando esta mujer, Juanita García Peraza, decide tomar el Espíritu Santo para ella y decir yo soy la voz del Espíritu Santo, pues ahí empezaron los problemas. Uno de los problemas que vino fue que en algún momento ella se proclamó inmortal, que no iba a morir y los creyentes que estaban con ella lo creyeron, no va a morir, no va a morir. Pero como todo el mundo, Juanita García Peraza murió. Esperaron varios días que iba a resucitar, que ella iba a resucitar, que nunca resucitó. Y de ahí sale otra nueva vertiente confusa y dicen que el Espíritu que estaba en Mita o Juanita García Peraza Mita pasa ahora a Arón. Y Arón ahora es el que tiene el Espíritu Santo, el que dirige, el que lleva, el que conduce, el que hace todas las cosas. Ellos creen que ese Espíritu Santo estaba en la tierra y que su nombre es Mita y que es a través de Arón. Claro, yo estoy claro de que Arón murió hace más o menos un mes, creo que fue un mes y medio. Era el que diría, no sé en quién descendió ahora Mita conforme a ello. No sé, creo que había una mujer, no tengo, esa parte no la tengo clara. Pero yo quiero decir bien claro que la confusión viene cuando esta mujer comienza a decir yo soy inmortal, yo no voy a morir. Y luego cambió, no, es que va a resucitar después de muerta. Y después dijeron, no, no resucitó ella. Es que el Espíritu Mita pasó. Por eso es que dice Mita en Arón. Ve que Mita se le metió a Arón para dirigir entonces ese pueblo. Por ejemplo, estas personas tienen una gran confusión en esa área específicamente y tenemos que ser claros en que una persona o cuando se dice yo solo tengo la luz, yo solo tengo el conocimiento, ya hay una falsedad. Porque todos hemos comprendido, hermano, que la única completa y total verdad la tiene el Dios de los cielos. Él es todo sabiduría, todo conocimiento, todo entendimiento. Pero conceptos como estos, como creer que iba a ser inmortal, como creer que el Espíritu Santo estaba en ella solamente y ella podía impartir, pues son conceptos falsos. Es bueno que miremos 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1 y el 2, es muy bueno. Mire cómo dice, 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Eso es Timoteo y es palabra del Señor y tenemos que entender que es una realidad. Hay mucha gente por ahí diciéndose profetas y en realidad son engañadores, son falsos profetas, son comerciantes del templo. Pero como usted lo sabe, mire sus frutos, usted va a ver sus frutos, por sus frutos los conocerá. Por favor haga su pregunta, no me deje de hacer la pregunta suya porque es que después, entonces, ay, pero es que yo quería preguntar. Haga la pregunta que mi esposa va a estar contestándole y le vamos a estar ayudando en todo lo que sea necesario. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Las películas del rapto muestran a las personas en duda, como si no supieran qué pasó. Sí, lo que pasa es que tiene usted que entender que estamos hablando, según usted, de dos sucesos diferentes. Cuando uno no entiende bien la doctrina, se confunde. Confunde. Cuando sea el día del rapto, ningún ojo le verá, nadie lo va a ver, nadie va a saber, sino que simplemente los que estemos vivos desapareceremos. Y van a decir, ¿y dónde están? ¿Y qué pasó? Y aquel avión se cayó porque el piloto era cristiano. Y aquel carro chocó, ¿y por qué? Porque el que lo conducía era cristiano. Y en la iglesia van a desaparecer un montón de gente. Y los hermanos que eran carnales se quedan. ¿Y dónde están? ¿Y el pastor? ¿Dónde está? Y se fueron. ¿Ve? Ahí nadie lo va a ver. Pero lo que usted está diciéndome, segundo, todo ojo le verá, es cuando Cristo viene, luego del tiempo de la gran tribulación, Él viene y va a formar el milenio en esta tierra. Es una dispensación diferente, es un momento diferente. Yo quiero leerle para que usted pueda verlo y lo vamos a explicar. Ojalá, primeramente le voy a leer el primerete de San Luisenses 4, 16 y 17. Este es el rapto. Pues el Señor mismo descenderá con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, juntos con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Fíjese bien que este es el rapto. Dice, y con el llamado de la trompeta de Dios, los creyentes que hayan muerto se levantarán. Pero esto se dice de nosotros. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ve que no lo van a ver, sino nosotros lo veremos. Ese es el rapto. Pero lo segundo que usted me habla, mírelo aquí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 7. Dice, Apocalipsis 1, 7. Miren, el que viene en las nubes del cielo. Esta ya no es el rapto. Esto es cuando Cristo viene a reinar el milenio sobre la tierra. Y todos lo verán. Ahí es que dice, y todo ojo le verá. Incluso aquello que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí y amén. ¿Se da cuenta? Ese momento en especial, todo ojo le verá. Ahí sí esa palabra va a ser cumplida. Ahí sí esa palabra se va a hacer viva. Y definitivamente, pues, usted tiene que entenderla. Porque es un momento diferente a esa hora específica. Mi amor, seguimos. Entonces, cuando uno perdona, ¿es Cristo quien nos está perdonando? Entonces, cuando uno perdona. Eso parte de la premisa de que estabas hablando del perdón. Que cuando uno perdona a alguien, pues, uno tiene que establecer una relación. Entonces, ahí surge esa voz. Claro, claro. Sí, sí, sí. Mire, hermanito. La base de esta existencia nuestra de tener paz con Dios consiste en perdonar y olvidar. Pero el perdón sale de ti. Tiene que estar bien claro. El Señor Jesús nos enseñó cuando enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos santificado. Sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame hoy el pan de cada día. Ahí perdona toda mi ofensa. O sea, yo pido perdón primero, como también yo he aprendido a perdonar a todo el que me ofende. Es bien importante que veas bien, porque ese punto tú no lo has discutido. Ese punto tú no lo has trabajado. O sea, no es que Cristo perdone. Es que cuando tú perdonas a tu hermano, entonces puede venir una gran bendición, porque tienes derecho a ser perdonado. Esa es la base de la relación. Vaya conmigo un momentito al libro de Mateo. Capítulo 6, el verso 12. Mateo 6, el verso 12. Dice, y perdonando nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Te das cuenta como Cristo establece que tiene que haber un perdón. Verso 14 y 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Si tú perdonas a los que pecan contra ti, papá, el Padre Celestial, Dios de Dios, el Eterno, el Ojín, te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Yo sé que esta parte es bien difícil para algunos hermanitos poderla trabajar, porque hay gente que te ha hecho mucho daño. Hay gente que te traicionó. Puede haber un Padre que los abandonó. Puede haber alguien que haya matado a un ser amado tuyo. Pero es que ese es el problema que yo a veces trato de compartir con ustedes y yo quisiera que me entendieran. La gente se enoja conmigo porque yo digo algo que está en la Biblia. Usted no se puede enojar conmigo por eso. Enójese con Dios. Cuando yo hablo de las relaciones sexuales ilícitas, cuando hablo, por ejemplo, de la fornicación. Ah, pero es que hoy todo el mundo se acuesta, todo el mundo. Eso no puede ser pecado. Pues sí, es pecado. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Que eso Dios lo va a permitir ahora porque vivimos en el siglo XXI, porque estamos ahora en el 2021. No, hermanito, no, eso no es así. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es firme y no podemos jugar con ella cambiándolo a nuestro gusto, a nuestro deseo, a nuestro anhelo. No, eso no es cierto. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros tenemos esta palabra en la mente y en el corazón. Pues Dios obra, Dios puede obrar en nuestra vida y cada vida es diferente. Por eso yo siempre le explico a ustedes, no hagan generalizaciones. Ahora mismo, ayer fue el día de la mujer, fue un día bello. Y yo aquí mismo las felicité a todas. Para mí la mujer es honra. En mi ministerio la gran cantidad de pastores que yo tengo son mujeres. Han sido guerreras a mi lado. Me han levantado la mano muchas veces. Pero decir que todos los hombres, ah, los hombres son violadores. Eso no es cierto. El que te violó es un violador. Que los hombres son unos asesinos. Eso no es cierto. El que te asesinó es un asesino. O sea, no podemos decir todo, entonces, ¿qué vamos a terminar? Es que todos los hombres, no. No, eso es un espíritu bien extraño, de odio hacia los hombres. Y viene muchas veces generado de espíritus de lesbianismo de mujeres que no soportan a hombres y no los quieren ver. Y hay que tener cuidado con eso. Porque eso no es real. Porque si usted está diciendo eso, entonces está llevándole un mensaje a todas las mujeres. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres... Eso no es cierto. Pero este espíritu de lesbianismo, que tiene una rebelión tan grande contra el hombre y contra Dios, porque ellos no van a nada a Dios, pues definitivamente ataca de esa manera. Y usted tiene que entenderlo. Y tiene que verlo. Así que hay hombres malos, pero hay hombres buenos. Hay hombres que valorizamos a la mujer. Que para nosotros la mujer tiene que estar un pedestal. Que mi esposa no es simplemente una cocina. No, mi esposa es mi ayuda idónea la que me lleva a mi lado. El ministerio me da la fortaleza. Hay momentos que me ha levantado, que en mi oración me ha sostenido. Oh, tremenda mujer del Señor. Y bendito yo he sido con el amor de ella a mi lado. Pero generalmente, todos los hombres son voladores. Todos los hombres son sinvergüenzas. Todos los hombres son charlatanes. No, eso no es verdad. Es un espíritu de rebelión que viene de mujeres que odian a los hombres. Si tú tuviste una mala experiencia con un hombre, no marques a los demás por la misma marca de ese, que fue un sinvergüenza, un charlatán. ¿Entiendes? Así que tenga eso en la mente y en el corazón, porque puede ser que a veces nos estemos confundiendo. Y ayer hubo bastante confusión. Bueno, hubo países que vinieron un grupo de mujeres a caerle a palo a los hombres, a darle puño. Y esto te está poniendo bueno, porque mira, hay mujeres. La vida dice que la mujer es el vaso más frágil, pero yo le voy a decir la verdad. Es el vaso más frágil quizá en el alma, en el sentimiento. Pero las mujeres ahora tienen un mollero así. Ahora los hombres son los que están fresitas. Los hombres están fresitas ahora. ¿Cómo que fresitas, pastor? Ay, yo que tú te... Pastor, olore por mí, porque mi mujer no me ama. Mira, me voy a meterte un cocotazo. Es igual con una mujer y con el... No puedo más. ¿Cómo no puedo más si tú no naciste con ese? Tú puedes echar hacia adelante. Si no te ama, no te aprecia, no te valoriza, para afuera es que va, papá. Tengo que seguir hacia adelante en mi vida. No voy a quedarme arrancada, encadenada a un imán del diablo que me quiera arrastrar. A un pasado que ya no existe. Ya yo enterré mis ayeres. Yo se lo dije aquí el lunes, ¿se acuerda? Mis ayeres dolorosos fueron enterrados. Y tenemos que pararnos firme. Y tenemos que buscar el nombre de Jesucristo y seguir adelante en el nombre. Así que esos hombres, fresitas, mire, les voy a decir una cosa. Escúcheme bien. La mujer busca un hombre, un hombre. Este es el peor problema que está pasando. Ahora la juventud, tú ha ñoñado y no sirve. Lo que tú digas, mamita. Hay dos maneras que la mujer ama. Escúcheme bien, varón que me está oyendo. Hay dos maneras que la mujer te puede amar. Te puede amar como su hombre, el que sabe que la va a ayudar, la va a llevar, la va a esforzar, la va a encaminar, la va a echar para adelante. Y que ella puede confiar en su hombre, puede estar detrás de su hombre. O te ama como un hijo. Con el amor de una mamá. En la relación que tú tengas con una mujer. Si la mujer te empieza a ver como nene, el que es bendito, ay Dios, te va a dejar de amar con amor de un hombre. Y va a llegar otro hombre y va a conquistar el amor de ella. Así que vamos a espabilarnos y a ponernos bien, porque esto es tiempo, hermano, de que se pueda, varón esforzado y valiente, para que pueda, mire, echar hacia adelante que las mujeres hoy en día, la pin la den tranquila, que no les he tirado nada, no les he tirado nada. No empiecen a pelear conmigo. Estoy diciendo que ustedes son bellas, preciosas, lindas, hermosas. Y son mujeres inteligentes, mujeres empoderadas en todo el sentido. Mire, ya las mujeres se han empoderado. Ya me dijeron que los 1.400, muchachos, cirugía plástica viene ahora por un 7 llaves. No empiecen a pelear, no empiecen a pelear, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Así que usted sabe que hoy en día, pregunta y respuesta, esto es más light. No empiecen a pelear conmigo. Vamos, haga su pregunta, haga su pregunta, que mi esposa la está copiando. Vamos a ver. ¿Qué viene ahora, mamá? Siempre me he preguntado si en el cielo todo es puro y santo. ¿Cómo es que ese ángel de luz que luego se convirtió en Satanás le entró la envidia y los celos de querer ser Dios? Ok, qué buena pregunta, me encanta esa pregunta. Primero se debe entender algo. Vamos a darle como una base, ¿verdad? Para entender ese momento donde ocurre que Satanás, usted sabe que Génesis 1.1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y una oración que tiene punto es que acabó. El verso dice, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Le pregunto yo a usted, contétenme usted, sea sincero conmigo, ¿Dios hace porquería? ¿Sí o no? No, claro. ¿Dios hace cosas sucias? ¿Sí o no? No, pastor. Dios no es como alguna de ustedes que meten el sucio debajo de la alfombra. Yo conozco. Eso no se puede estar metiendo. ¿Sabía usted que debajo de su cama hay un montón de muertos? ¿Usted sabía eso? ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque está lleno del polvo. Y la Biblia dice que al polvo volveremos. Así que chequee los muertos debajo de su cama, porque hay un montón que están ahí abajo. Ore a Dios. Pero Dios no hace porquería ni cosas sucias. Así que el verso 2 implica que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1 pasó algo. ¿Qué pasó? Esto que yo le voy a leer ahora. Ezequiel 28, 12 en adelante. Dice así, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de tiro. Dale este mensaje de parte del señor soberano. Ahora escuche que esto se lo están diciendo a Lucifer. Tú eras el modelo de la perfección. Era bello, perfecto, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Satanás era bello, bello, pero bello, bello. Verso 13. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Con alina, rojiza, peridoto, verde, pálido, adularia, blanca, verilo, azul y verde, ónice, jaspe, verde, lápiz, lazuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Fíjate como Dios vistió a Lucifer, que era un querubín maravilloso. En el verso 14 dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Ángel guardián es un querubín. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Él estaba frente al altar de Dios. Verso 15. Eras intachable en todo lo que hacía desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Esa pregunta se centra ahora. Satanás se le crea con tanta belleza. A todo ángel tiene una oportunidad de seguir a Dios o de perderse. No es como nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío. O sea, nosotros podemos escoger y escogemos mal, pero está la sangre de Cristo. Podemos volver a su perdón y reencaminar nuestra vida con Dios. Esa oportunidad no lo tienen los ángeles. Los ángeles tienen una oportunidad y esa oportunidad Satanás en el cielo. Al verse tan bello, yo mismo que todo el mundo le diría, wow, wow, qué bello eres. Y entonces él mira el trono de Dios y cuando ve el trono de Dios, dijo, yo quiero ese lugar. Yo quiero estar allí. Y allí se encontró la maldad en su corazón. Y observa una cosa. Dice la Biblia que él, cuando fue lanzado a esta tierra, que por eso es que él es dueño aquí y reina aquí, excepto con los hijos de Dios. Cuando él fue lanzado a esta tierra, una tercera parte de los ángeles los mandaron con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que él engañó a una tercera parte de ángeles, que son ahora los que se llaman demonios. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. ¿Entiende? Entonces, el ángel caído, todos los ángeles están con Satanás en la tierra y viven aquí en la tierra. Entonces, usted tiene que comprender que eso fue lo que sucedió. Ahí ese quien te lo dice, claro, que en su corazón surgió esa envidia, ese deseo, esa, ese, ese, yo quiero eso, entiéndelo. Lo quiero para mí, lo quiero para mí. Y ahí se encontró maldad en su corazón. Se acabó el juego. Y fue lanzado de la piedra de ónice de la bendición y lo mandaron aquí abajo. No se deje engañar por Satanás. Satanás es bello. Satanás puede ser hermoso. Satanás puede ser sutil. Satanás viene en forma de mujer, en forma de hombre. Satanás te envuelve con el dinero. Satanás te puede envolver con cualquier cosa. La gente está esperando que él venga con un garfio y un jabo. Miren, olvídese de eso. Son cuestas historias bobas. Eso no es así. Él viene. No se acuerda que él posee una serpiente y se le metió adentro a serpiente. Él puede poseer cualquier cosa. Hablarle. Él puede poseer. Usted ha visto las posesiones. Cuando llega la suegra a su casa, usted sabe qué son. Usted dice, ay, esto es una posesión. Esto es una posesión. Pero usted tiene que amarla. Ella, usted ora y ella es liberada. El otro día me encontró un hermano que tenía, mire, pastor, tenía a mi suegra muriendo en el hospital. Y yo dije, voy a ir allá. Voy a ir allá y voy a orar por ella. Y fue allá. Empieza a orar por ella. Y de momento la suegra empieza como a sentirse mejor. Y le dice, tú estás orando por mí. Él le dijo, sí, estoy orando por ti. Yo creo que vuelvo a la vida. Y él le dijo, mejor sigue la luz. Sigue la luz. Perdónese, perdónese el chistecito. Ahora me iban a empezar, ahora me iban a empezar a burlar. Pero nada, era porque quería que estuviera, ¿verdad? Hay suegras buenas, como todo en la vida. Yo tengo una suegra que es un ángel. Eso es una santa que está conmigo siempre en su amor. Pero hay suegras que son el diablo, hermano. Seguimos para adelante porque esto se puso feo. Ya están tirándome duro ahí en los comentarios. Le amo. Gloria a Dios. Seguimos. Melquisedec, en el Viejo Testamento, ¿era Jesús o era un hombre? Es una doctrina completa. No sé si usted recuerda que hace bastante tiempo. Yo no me acuerdo bien. Déjame ver si... Ah, sí, aquí. Tú me pusiste la fecha aquí más. Ah, esta mujer vía vale un millón. Mire, en junio 18 del 2020, el programa número 95, búsquelo, búsquelo, el número 95, junio 18 del 2020. De paso, hoy es el programa número... 317. 317. Anoche me equivoqué al final cuando dije la numeración y dije 315, pero era 316. Hoy es el programa número 317. Gracias a los 39 hermanos que me escribieron. Pastor, se equivocó. Pastor, se equivocó. Pastor, se equivocó. Pastor, se equivocó. La palabra, como a las veces que yo me equivoco en un número, estarían santos. Estarían en la Nueva Jerusalén. Ya estarían inaugurando, rompiendo así el... Porque son tremendos. Pero está bien. Te amo. Gracias por corregirme. El programa número 317 es el de hoy, mi amor. ¿Ok? Estamos ahí. Díselo. Seguimos. Hoy me ha dado con estos nudos al bendito. No tengo COVID. No tengo COVID. Nadie se asuste. Recuerde, busque allí. No es Cristo. Quiero estar bien claro en eso. No es Cristo, Melquisedec. ¿Cuántos saben quién es Melquisedec? Todos ustedes saben ya, ¿verdad? El Espíritu Santo. Si usted cree que yo estoy diciendo algo loco, que estoy mal, escuche el estudio. El estudio está escrito en número 95. Seguimos adelante. Yo soy asmática, crónica. Soy cristiana desde el 2006. Ujier y he servido en mi iglesia desde entonces. Desde la pandemia me he guardado y me he vuelto a reunirme en mi iglesia presencial. Pero todos los domingos veo el culto de mi pastor por internet. En las semanas doy clases por Zoom a los niños de la iglesia. Veo cuánto culto y palabra postean por Facebook. Y también descubrí su life y no me lo pierdo. Pero no me estoy congregando por mi asma. No estoy metido en supermercados, ni en fiestas, ni en playas, ni visito a nadie. Aún así, estoy en pecado por no congregarme presencial. Caso cerrado. Ahí no hay que decir más nada, hermanita. Usted está bien. Usted está bien, hermanita. Porque, ¿qué dice ahí con claridad? Usted es una asmática crónica. Hay una condición que le impide quizás estar. Sí quisiera decirle esto. Ahora hay una mascarilla que viene con aire acondicionado. Eso es tremendo. Y tú le tienes como un tubito así. Y tú la pones por aquí. Y tú puedes ir sin problema. Porque también quiero decirle algo. Usted ha hecho todo perfecto. Usted da clases. Usted está trabajando. Trabaja en Zoom. Ve en sus cultos. No se pierde. Y nos encontró a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Me gozo por ello. Yo me siento, mire, más que orgulloso de conocerla. No sé cuál es su nombre. Pero la bendigo por su espíritu, con su entrega. Es específicamente clara. No, porque yo tengo ahora un montón que no van a la iglesia. Pero van a los cines. Van a la playa. ¿A qué más van? A Walmart. Ahí, tú sabes que nosotros tenemos el Pasadilla Nacional del Boricua. Es Walgreens. Van a Walgreens. Van a Plaza de las Américas. Y van a todo. Cogen aviones. Se van en aviones. Ah, no, pero a la iglesia no. Ay, ay, me acentro el COVID. Qué COVID, ni qué COVID. Eso es que tú tienes un pichón de descarriamiento y no te has dado cuenta. Abra los ojos. Porque la Biblia es clara que usted no puede faltar el domingo a su culto. Se lo he leído aquí por la palabra de Dios. El Señor nos ha aclarado eso bien. Santificad la fiesta. Guarda el día de la santa convocación. Dios dijo, siete días yo te he dado. En los seis, haz lo que te dé la gana. Brinca, salta, trabaja, come, salta. Pero el séptimo día, dedícamelo a mí, dijo Dios. Y eso es un mandamiento. La gente que está faltando por esas excusas baratas, esas personas tienen un gran problema. Pero hay que hacerlo siempre. Como dijo ahorita, no podemos generalizar. ¿Cuál es la salvedad? Pues usted tiene una condición de crónica, ¿verdad? Mática. Pero tiene que seguir viviendo, hermanita. Yo le pido que entre por internet. Googleé, mire, Googleé. ¿Hay alguien que escribió relacionado a eso? Que si no tiene el dinero para comprar esa mascarilla. Que si no tiene el dinero para comprar esa mascarilla. Digo, yo no conozco a la persona. Es una pregunta. Ah, es otra persona que la preguntó. Pues mire, si no tiene el dinero, dígame su nombre y su teléfono. Y yo voy a recoger un dinerito para mandárselo. Y se la compramos y se la mandamos. La que tiene aire acondicionado. Esa no da café con leche, pero tiene aire acondicionado. Tiene el botoncito. Usted respira bien y sin problema. Pero, pastor, usted está loco. Se supone que usted pida ofrendas. Se supone que usted pida que ahora vienen los 1.400, que todo el mundo dé el diezmo para que lo ayuden. Yo quiero bendecir, hermano. Yo no estoy aquí para pedir dinero. Ustedes han sido fieles y me envían que lo necesitamos. No para mí, para el concilio. Cristo la roca seguir ayudando. Pero yo no estoy aquí para pedir. Si usted lo necesita, escríbame su nombre. Mire lo que le estoy dando. Mi palabra. Escríbame su nombre, su teléfono. Y nosotros le vamos a hacer llegar esa mascarilla especial para que tenga esa bendición del cielo. Seguimos adelante. Gloria sea el Señor. ¿Están haciendo la pregunta, mi amor? ¿Están haciendo preguntas? ¿Están haciendo preguntas? Sí. Pues sigue haciendo la pregunta. Estamos un poquito lentos. Después no me digan. No sé esto. Dímelo ahora, porque ahora ya lo escopie. Si no puedo hoy, la semana que viene, tú serás la primera. Seguimos. En Mateo 23.9 dice, Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿es incorrecto llamar Padre o Madre espiritual a un pastor? Lo pregunto, pues, a iglesias donde se enseña llamarles de esa manera, sin ánimo de ofender a nadie ni criticar, sino de aclarar para hacer lo correcto ante Dios. Me encanta tu espíritu, porque es un espíritu muy lindo. A mí mismo, hoy mismo preguntaron, ¿En qué parte de la Biblia indica que llamemos Padre o Madre a los pastores? Ok, pues, vamos por partes. Para mí es importante que usted lea siempre el contexto para que no encuentre el pretexto. Oye, o yo lo que le dije, lea siempre el contexto para que no haya el pretexto. Fíjese que Cristo está diciendo ahí que no le llame a nadie Padre. Te pregunto yo, ¿y cómo tú le llamas a tu papá, abuelo o papi? Tío, 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 ¿cómo tú le llamas? Tienes que decirle Padre. Yo le llamo a mi papá. Yo le digo mi papá, mi padre. Cristo no se estaba refiriendo a eso. Si usted lee el contexto, no hallara el pretexto, el contexto era porque lo que le están haciendo esas preguntas eran un grupo de fariseos hipócritas que se echaban como que ellos eran. Entonces eran lo mejor y eran los maestros y tenían el gran conocimiento y lo que querían eran gloria para así. Vamos a leerlo. Yo te lo voy a leer. En Mateo, el verso que usted mismo usó. Mateo 23, voy a ir del 8 al 10. Usted puso el 9. Oiga bien. El verso 9 dice Y no llaméis Padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y entonces usted dice Pero espérate. Entonces la Biblia se enreda porque Efesios capítulo 4 dice que hay cinco ministerios en la tierra. Apóstol, pastor, evangelista, maestro y ahí Cristo dice que no le llames maestro a nadie. Se está confundiendo Dios y el Espíritu se está confundiendo. No, es que esta gente eran unos hipócritas son de estos religiosos que cogen la Biblia para matar personas que cogen la Biblia para golpear que le ponen carga sobre los hombros a las personas pero ellos no la llevan que hacen que la gente ayune pero ellos si ayunan es para echársela y decir que son mejores que obligaban en aquel tiempo a dar la ofrenda a viudas que no tenían para ellos tener grandes bendiciones y grandes cosas. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Por eso yo le dije lea el contexto, no lea un verso porque en un verso se puede confundir y crear. ¿Cómo le vamos a decir a nuestro papá? ¿Cómo le vamos a decir al maestro? Porque la Biblia habla del ministerio del maestro. El mismo Señor Jesús cuando resucita en Efesios capítulo 4 verso 11 lea los 10, 11 se llevó cautiva la cautividad dando dones a los hombres y ahí están los cinco ministerios. Vea el verso el 11 en adelante el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ve lo que le estaba enseñando. Estos hipócritas, orgullosos él los quería liquidar porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vea, o sea, yo tengo en mi iglesia no todos, no todos a mí me dicen apóstol me dicen pastor pero yo tengo ovejitas bellas mías que me dicen papá y dicen no, usted es mi padre espiritual y usted me ha llenado y usted me guía y me dirige y eso estaría mal. Claro que no. Que yo los obligue. Ah, eso es otra cosa. A mí todo el mundo me tiene que decir aquí padre Ricky. No, yo no, yo no me atrevo a decir eso hermano. Pero eso es usted. Si usted siente que la relación que yo tengo con usted es íntima, es una relación bella me puede tratar como un papá. Eso a mí me hace feliz, me hace contento pero eso no significa que yo soy mejor que nadie. Eso no significa que yo tenga mayor conocimiento que todo el mundo sobre la tierra. Así que nuevamente siempre lea el contexto completo y así no haya las pretextos para decir cosas que pueden confundir. Amén. Seguimos adelante. ¿Está bueno esto? Haga su pregunta. ¿No me están haciendo? Sí, están haciendo preguntas. Haga su pregunta porque después no tenemos. La semana que viene la tuya no la tengo. Seguimos adelante. ¿Cuál tenemos hoy? Dentro del contexto bíblico ¿está bien o mal tener relaciones sexuales en medio de los días menstruales de la mujer? Anda, donde han metido esta gente a mí. Ahora sí que se puso esto feo. Bueno, hay que hablar porque mire, yo tengo yo tengo una señora ahí que se me pasa preguntando todo el tiempo y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto. Yo, usted debería saberlo, pregúntele a su marido, mi alma alaba a Dios. Vamos a ver, en las relaciones sexuales que es un tema normal. Cuando yo doy un retiro matrimonial, ¿verdad, mi amor? Nosotros hablamos de las relaciones sexuales porque hay muchas cosas que están bien, hay otras cosas. Siempre hay alguien que pregunta ¿y esto está permitido? ¿y esto está permitido? Pero es loco para que le digan que sí, para que usted sabe, para zumbarse de pecho. Pero la realidad es que en una relación sexual tiene que haber una intimidad no solo del cuerpo, tiene que haber una intimidad del alma. Y si hay una intimidad del alma de una parte y de la otra, la base de toda relación sexual debe ser la confianza y la aceptación del uno al otro en lo que vayan a hacer. Cualquier cosa que usted haga en una relación sexual que hace sentir que la otra persona se siente humillada, vejada, que no le gusta, pues no lo deberías hacer, no lo deberías hacer porque la persona se siente mal, se siente ofendida. Esta pregunta viene del Antiguo Testamento. No quiero decir que lo que voy a leer ahora es correcto, total, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, mire lo que decía en Levíticos 15, 19 en adelante, dice, cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual que la da ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará también impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa que se cueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impuro. Si alguien llega a tocar a la cama de la mujer tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Pues lo que sucede también con ese tiempo, no existían, ¿verdad?, las toallas sanitarias, no existían. Existían lo que decían ellos, los paños sucios, que de eso habla en un momento Isaías. Que se cambiaba y se ponían, pero había mucha situación que no era sano en el sentido de puro, el sentido de que hubieran bacterias, que hubieran problemas, hubieran situaciones y se evitaba, especialmente en el desierto. Imagínense qué cosa más terrible. Ahora vamos ahora al Nuevo Testamento donde tú y yo vivimos. yo he estado leyendo y porque como le digo en los retiros matrimoniales yo comparto siempre todas estas cosas y las hablamos con tranquilidad sin ningún problema porque son necesarias. Y vuelvo a basarme en lo mismo que te dije. La relación tiene que basarse en la confianza, en el entendimiento y en la comprensión. Científicamente decir sucio por tener una relación en ese momento no sería correcto. No es correcto porque no es así. Los científicos han probado y han dicho que los cólicos menstruales, el dolor menstrual disminuye mucho, ¿verdad? Cuando tienen relación en ese tiempo. Eso es problema de usted y de su mujer. Sí le aclaro que si una de las partes tiene una enfermedad veneria, tener relación sexual durante ese momento va a haber problemas con bacterias, va a haber problemas al hombre le puede dar la prostatitis, le puede dar, va a haber muchos problemas que pueden haber porque hay flujo de sangre, ¿ok? No estoy ni avalando ni rechazando el que usted lo haga. Mi punto de vista para que entendamos como seres maduros que somos, yo espero que usted lo sea, es que usted tiene que hablar con su esposa. Si ella le dijo, ay no, negro, mira que yo me siento, pues no lo haga, mi hijo, no lo haga, es un baño de agua frida, no sea tan terrible. Si ella te dice que sí, que no hay problema, que te ama, que tú te sientes bien hacerlo, pues hazlo, pero vean bien siempre y discutan que haya un entendimiento entre las dos partes. El tiempo se nos va volando aquí hermano con las preguntas y contestando, seguimos. ¿Cuál tenemos ahora? La última. Ajá. Pastor, ¿por qué antes le cambiaban los nombres a las personas? A nosotros también nos darán otro nombre. Yo quiero que explicarle eso porque es algo importante. Esto es una revelación que nos ha sido concedida, nos ha sido una dada en el libro de Apocalipsis. En ese libro de Apocalipsis es una maravillosa bendición cuando nos enseña la Biblia que dice de esta forma en Apocalipsis. El capítulo 2, el verso 17, dice así, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Eso es bien importante que nadie comprende aparte del que lo recibe. Luego Apocalipsis 3, verso 12, dice, y todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Fíjense que en una Dios dice que va a revelar esos nombres, pero lo que es clave aquí en mí lo que dice en esta parte es nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Quiero hablarle ahora de una manera especial acerca de la importancia que tiene entender este punto. Allí donde tú has vivido el dolor, allí donde tú has pasado pruebas, allí donde tú has pasado batallas, has ido creando un carácter. Y yo te voy a decir algo y aquí es que viene mi revelación con razón a eso. Yo estoy claramente convencido en mi interior que tu nombre nuevo tiene que ver con tu mayor dolor. que tu nombre nuevo que se te va a dar en el cielo tiene que ver con tu más grande guerra en la vida. Pero tiene que surgir de la victoria que tú tengas sobre esa circunstancia, de la victoria que tú tengas sobre el problema y de cómo lo enfrentaste y lo venciste. Quizás alguno de ustedes se llamen como un hombre nuevo sacrificado. ¿Por qué? Por lo mucho que tuviste que sacrificarte en la vida para alcanzar tu sueño, para lograr tu camino. Quizás alguno de ustedes se llamen fe porque toda la vida la fe guió tu sendero y dirigió tu vida y te encaminó quizás alguno de ustedes se llamen paciencia porque qué mucho has tenido que esperar para ver la gloria de Dios en tu vida. Qué mucho has tenido que esperar para esa contestación de esa oración que tanto le has pedido a Dios. Es bien claro para mí por lo que dice esa parte final dice y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. O sea, sólo tú en tu interior en lo profundo que conoces el dolor vivido que sabes lo que pasaste y la angustia que te dio el haber vencido ese dolor tan grande que has vencido conoces porque Dios te dio ese nombre nuevo. Yo quiero que usted entienda que no hay lucha en esta tierra que no sea reconocida en el cielo que no hay batalla que Dios esté escribiendo mira mi hijo peleando la buena batalla de la fe sin rendirse sin detenerse sin acabar Dios tiene un nombre nuevo para ti ¿cuál será? Eso te lo dirá Dios pero sí te digo que estoy convencido y te lo repito que ese nombre nuevo saldrá precisamente del dolor más grande que hayas vivido en tu vida de allí surgirá tu nombre nuevo bueno la noche número 317 que después me escriben la 317 ha terminado los amo mis hijos gracias a todos por su amor por escribir sus preguntas gracias porque están ahí siempre ¿verdad? espero haber en la medida que he podido contestarle su pregunta y que haya sobre usted espíritu de sabiduría disierna no se deje llevar solo por mí busque la Biblia escudriñela pero si le digo algo lo que le he contestado ha sido en base de la palabra del Señor oramos Padre celestial y Dios bueno te doy gracias por este tiempo que nos presentaste y nos diste bendición no voy a dejar fuera a Mónica Señor que mi hermano Rubianes me pidió que oráramos por ella porque un padre lo pedía tócala no sé su condición no conozco su problema pero te conozco a ti pon tu mano sanadora sobre ella y obra el milagro no solo sobre ella sino sobre todos los que me están viendo que en esta hora necesitan un milagro de tu parte ha estado usted viendo esta programación y no tiene a Cristo en su corazón se siente vacío cree que solamente este es el final y no hay una eternidad te invito a aceptar a Cristo como tu salvador personal que entre en tu corazón y descubrirás la maravilla de esta salvación ¿cómo lo hago pastor? diga conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón entra en mi corazón y sana mis heridas y desde hoy te recibo como mi salvador personal ya está listo a caminar que el reino de los cielos se ha abierto delante de tu vida querido hermano mañana jueves estamos aquí a las nueve en punto de la noche con el mismo anhelo deseo de Dios en otro momento mañana nuevamente tocamos el bautismo de las aguas porque vamos a estar a punto ya y ese momento glorioso el sábado que viene a las dos de la tarde ocurrirá los bendigo a todos en el nombre de Jesús y cuando estés en medio de tu quebranto de tu dolor más grande las lágrimas que hayas soltado quizás más grande que nunca antes no te olvides que de allí surgirá tu nombre nuevo no te olvides no te olvides de allí Gracias.